exacto, para ayudar a las demás personas ahí no vas a salir ni que vea cuando veas tranquila me salgan los pelas, más no importa pero vea lo que ayude a la gente también bueno, entonces, ¿qué pasa? nosotros estamos con el tema y es lo que estamos conversando sobre el tema de mi ley de la casa eso lo vamos a nosotros a la vuelta pero lo que preocupa más es dónde lo que te está rodeando en dónde tú estás trabajando en lo que tú estás haciendo en lo que te estás dedicando porque estás en un mundo de leones o se está creando un mundo de leones que te van a terminar comiendo sino de cuidado ¿qué es lo que pasa? fíjate, voy a contar esta historia Manférez fue un chango todos los días del mundo chango estaba pasando por situaciones adversas en su vida, estaba pasando por negatividades, todo el mundo estaba hablando mal de él, la gente no le estaba haciendo caso, lo estaban destruyendo estaban acabando con él prácticamente chango desesperado se va a donde estaba Orumila y se consulta y lo ven este Ombara perdón y lo ven este Ombara le dice a chango Orumila le dice que su problema está en Ori en su Ori que es Ori lo que nosotros tenemos aquí en la cabeza espiritualmente es una energía que nos permite mover para resumir el tema de Ori porque yo sé que queremos buscar solución entonces chango Orumila, perdón le dice chango chango el problema es que tú tienes que asentar tu Ori porque está muy disperso está muy disperso y con la fuerza no vas a lograr absolutamente nada porque chango le dice a Orumila cada vez que destruyo a alguien cada vez que acabo con aquel o sea me enfrento y me voy a encontrar aparecen cinco más y cada vez que golpeo a otro enemigo aparecen cinco más entonces se duplican los enemigos el señor Orumila le dice no es la fuerza lo que debemos utilizar tenemos que centrar tu Ori ¿cómo se centra su Ori? haciendo determinados voos directos en su en este caso en la cabeza hacemos voos en la cabeza para que las ideas te ayuden a a contrarrestar los ataques que te están haciendo porque realmente te están haciendo grandes ataques y el ataque va directamente a tu persona no te quieren ahí a chango no lo querían ahí ¿entiendes? chango entendió el consejo de Orumila y chango hizo el voo y cuando hizo el voo se sintió como nuevo se sintió renovado cuando hizo el voo en su Ori él se sintió totalmente renovado que podía enfrentarse a todo aquel que quisiera venir en su contra pero enfrentarse a su manera cuando venían a enfrentarse chango lanzaba fuego por la boca y los quemaba y los acababa ¿verdad? y cuando querían venir por la revancha chango hacía caer un rayo y lo destruía que venía por la revancha y así chango se dio cuenta que la fuerza no era necesaria la manera de reaccionar no era necesaria sino utilizar la inteligencia que tenemos nosotros ideoma inteligencia ¿qué pasa con esta historia en particular de un barajuado? yo no estoy mandando a usted a enfrentarse ni a tirar candela ni a tirar candela ni va a caer un rayo en cabeza de nadie ¿qué es lo que se reproduce más rápido en la vida? él decía los enemigos se reproducen rápido mata un enemigo y sale otro enemigo ¿qué se reproduce rápido? los chismes los chismes son aquellos que se reproducen rápido cuando él dice mata un enemigo y sale otro enemigo es que cuando se cuenta el chisme esa persona lo escucha y lo vuelve a decir entonces automáticamente estamos viendo que las personas que están alrededor están hablando entonces cuando empiezan a decir cosas que no son suyas se lo van a decir es de transporte la empresa ¿cierto? se lo van a decir al otro chofer y al otro chofer y al otro chofer del otro transporte 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 y cuando vienen a ver se meten en tremendo problema que no lo causaste que era lo que le pasaba a Chango porque aquellos chismes ¿qué dice Casey Favre? cuando Chango bota fuego por la boca ¿qué está hablando? ¿cómo destruyó los chismes? con palabras lógicas y atacando el problema con su propia boca y la inteligencia ese es el fuego de la boca que está botando Chango los argumentos de la inteligencia es decir ten mucho cuidado como tú dispersas o te proyectas antes de ellos aunque lo hagas de forma a veces hay que tener un punto de autoridad para que sepan que no están hablando con la señora con inteligencia con argumentos ese es el fuego por la boca ahora los que no podían los que no podía destruir venía y venía el contraataque para Chango encima y te dice caía un rayo encima no hace que caiga un rayo ah pero que tenía que tenía Chango Chango tenía un elemento mágico que cuando se lo tiraba a la gente explotaba entonces cuando él sabía que en la casa en las casas estaban hablando mal mal de él era así explotar eso y la gente creía que eso era un rayo entonces más nadie habló más de Chango entonces se hizo sentir se hizo sentir entonces esa es la forma ahora ¿cuál es ese rayo que vamos a hacer nosotros en el fuego? nosotros nos vamos a hacer sentir como el fuego Chango se va a hacer sentir como el fuego por eso Chango te viene defendiendo por eso Chango dice tranquila hija a usted no me la van a pisotear ni a vasallar porque eso realmente es lo que quiere y a ti no te conviene este tipo de problemas porque yo sé que usted es una mujer muy preparada muy inteligente pero usted no sabe que lamentándolo mucho hay diferentes normas de comportamiento en función del lugar en que estamos ahí no hay gente que entienda de una forma sino de otra manera de otra manera pues no podemos aplicar lo mismo que en el salón de belleza aplicárselo a un carajo que se la pasa ahora o que seguramente hay más de un tóxico ahí dentro más sobran hay dos si no no yo lo conmigo no me contestan mucho hablan con directamente para ello el jefe mayor es mi esposo ahí está nosotros tenemos que poner autoridad y y por qué porque tú vas a hacer crecer ese lugar porque definitivamente aquí dice y a través de este otro usted va a lograr hacer crecer ese sitio y va a hacer empoderar ese lugar me comprende usted lo va a hacer usted no lo puede soltar no no porque por ellos menos por nadie no 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 mira tan simple como el que no se apegue a sus reglas no sin violencia sin rabia estas son las reglas por qué porque resulta ser que usted debe pensar que todo está tranquilo y está marchando porque se están haciendo entregas que ganaste confirmar un contrato y tener un conflicto laboral con 5 o 6 choferes nada es que las figuras femeninas mucha gente las minimiza creen que no tienen la capacidad y las figuras femeninas tienen más capacidad que las masculinas la masculina tiene diplomacia la femenina no es la cuestión de la diplomacia sino la rectitud la masculina empieza a dejar las envergasuras las femeninas no le gustan las envergasuras o sea la mejor cabeza para eso que están haciendo ustedes la tiene que llevar usted pero nadie puede pasar por encima de usted es correcto y nadie va a lograr porque dice chango nadie va a lograr pasar por encima de usted hay que hacer hay que alinear su odio hay que hacer las cosas que tenemos que hacer con chango y sobre todo disifar inteligencia ser extremadamente estratega e inteligente porque los chismes ya están chan 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 usted con argumentos pa 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 mate las cosas con inteligencia mire mío ven acá listo ¿me comprende? el chango se va a encargar de los demás ¿estamos claros con eso? sí vamos a pagar aquí vamos a seguir nosotros ropa